Hola brother Escucho Sí, bueno, mis primeros dos votos son para Cristina No tengo nada contra ella, pero tarda mucho en el baño, se peina, se cambia la ropa, queda rato Es muy hinchamola eso Y el segundo voto es para Hermes Porque es muy serio, no se engancha en la joda No tengo nada contra él, pero ese no me gusta Muy bien, muchas gracias Gracias